Hoy en la mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me dolió, ay tanto Estabas tan bonito, con ese traje blanco Que una vez te regalé Ibas caminando con aquella que un día Puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el ching Y se acercó, te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Sueño, un sueño yo viví Ay niño, estás juntito a mí Sueño, qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu única dueña Y así quiero vivir Música Que decía Ay amor Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el ching Es cierto, te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Sueño, un sueño yo viví Ay niño Ay niño, estás juntito a mí Sueño, qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu única dueña Y así quiero vivir Música Música ¡Gracias!